Bueno, seguimos para todos los que les gustan las carreras de caballos, claro que sí, un corridazo también de los de estreno. Vamos, un saludo mi compa, un saludo para la familia Solís, ahí le va compa Goyo, ahí le va compa Isidro, esto dice mi compa. La muerte rondaba en aquellas carreras, en el llano de Ventura, ejido Álvaro Obregón, toda la gente apostaba, todos andaban contentos, y quizás tal vez por eso que nadie la presenció. Esta vez venía montada en los lomos de una yegua, en la que precisamente aquel joven se subió. Escasos quince años tenía el compa Elías, por un futuro completo pa' ser un gran corredor. Las carreras de caballos al joven le fascinaban, nunca pensó que la muerte iba a estar en su afición, mucho menos tan violenta como le llegó aquel día, cuando Elías solo pensaba en vivir al por mayor. Domingo treinta de abril, bien lo recuerdan, su familia de esa fecha no se olvida, cuatro y media de la tarde en el arranque, ya montando aquella llegó el compa Elías. Se arrancaron pero a los trescientos metros, al muchacho aquella llegó a se le abría, impactándolo de lleno en aquel carro, instantáneamente Elías perdió la vida. Lo arrastro o entramos, Elías ya sin vida, por causa de aquel hombre que a la yegua lo amarró. Tal vez no tomó conciencia que pasara un accidente, y en la forma de amarrar no nunca tuvo precaución. Pretextos quiere la muerte, dice un dicho conocido, y con una ayudadita todo hace a la perfección. Adiós compa Elías, tú solo querías divertir a la gente con tu humilde profesión. El destino está marcado, uno pone idiosismo, y aunque no suele aceptarlo, solo él sabe la razón. Los honestos, gran familia, los invade la tristeza, al igual que tus amigos están tristes por tu adiós. Padre mío, por favor ya no me llores, porque yo ya estoy en un lugar mejor, otra vez de nuevo ya estoy con mi madre, desde el cielo tiene nuestra bendición. El cariño que me tuvo mi familia, aún lo estoy sintiendo en este último adiós, toquenme una y otra vez nueve de enero, y no paren hasta llegar al panteón. Ahí quedó el corrido compa, recordando al compa Elías, saludos familia Solís, gracias.